Al igual que en elecciones anteriores, en estas primarias el voto de la tercera edad fue el primero en ingresar a las urnas, pues a primera hora y con su mejor vestimenta llegaron hasta los locales de votación a emitir su sufragio, específicamente al Liceo A7, Liceo Comercial y Liceo A11. En la oportunidad, los votantes manifestaron que la única forma de cambiar el país es decidiendo en las urnas y no con manifestaciones en las calles. La verdad que yo todo el tiempo he cumplido con mi deber cívico desde muy joven, no voy a decir mi militancia política porque ya me vetaron. La gente en la tercera edad siempre ha estado ajustada a la ley, siempre ha hecho las cosas como deben, en este tiempo desgraciadamente las cosas se toman con mucha ligereza. Fue un error con haber hecho de que la votación sea voluntaria, la votación tiene que ser para todos, todos, una obligación, porque es una obligación civil que deben todos ir a votar. El que no quiera, no le guste ningún candidato, bueno, vota nulo lo más suficiente. Un tema personal de cada uno, ¿no es cierto? Pienso que todos debieran concurrir en forma masiva, porque este es un acto sin precedentes. Mientras, también hubo quienes se mostraron molestos porque al llegar a su local de votación, fueron notificados que no podrían sufragar por estar inscritos en otros partidos políticos. Yo vengo a votar porque siempre he votado por acá y me dijeron que está inscrito en un partido político y yo no me he firmado nunca por un partido político y eso no sé a quién reclamar, porque eso es un abuso para los otros que tenemos nuestro criterio y por qué votar. Entonces no tienen por qué hacer eso. Muy por el contrario, no fue esta pasado el mediodía cuando la comunidad más joven llegó a entregar su voto. Los que al ser consultados por estas votaciones, explicaron que es un derecho y que ayuda a que otros no decidan por el país. Porque encuentro que la juventud tiene que venir a votar para dar su opinión y así lograr un cambio. El adulto mayor yo creo que viene porque como antes era algo que un deber cívico, hoy en día los jóvenes ya no somos un deber cívico, yo no estaba inscrita, pero vine a votar más que nada para poder después reclamar con derecho. Para decir, sí, yo voté por ese presidente y yo puedo reclamar leyes o cualquier tipo de fundamento que haya. Pese que aún se debe esperar el cómputo final para saber si la comunidad respondió al llamado de los partidos políticos, de este resultado saldrá el futuro presidente de Chile, según los analistas. Gracias. 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 Gracias.